Y mire, el grupo Imagen fue testigo de la liberación de cuatro manatíes a quienes rescataron hace años ya en muy malas condiciones en Tabasco y en Chiapas. Ahora, tras su resguardo, van a poder vivir su sueño de libertad. Vean nada más. Llegó el gran día para Catasajá, Hal, Pacho y Tami. Catasajá está en 875 kilos. Hal está en 600. Y las crías que son más pequeñas están en 450. Un sueño de libertad. Tras seis largos años de rehabilitación en el ecoparque Alushes, en el pueblo mágico de Palenque, en el estado de Chiapas, los manatíes volverán a su hábitat natural. Gracias a la colaboración de reconocidos expertos de la Asociación de Zoológicos, Creaderos y Acuarios de México, ASCARM, Hal, es un sobreviviente de la emergencia por la mortandad masiva de manatíes en el verano de 2018 en Tabasco, cuando perdieron la vida alrededor de 100 ejemplares debido a la contaminación de hidrocarburos. Que eran bebés en aquel entonces que logramos rescatarlos porque eran huérfanos, quedaron las madres muertas y ellos quedaron a la deriva. Una labor titánica que comenzó en las primeras horas de la mañana. Primero, sacar manatí por manatí con la ayuda de una red y mucho, mucho esfuerzo. Vale la pena, vale para nada, son los momentos, unas horas de incomodidad. Se van a reproducir muchísimo, van a ser felices. La despedida, soltar para que puedan volver a su medio natural. Pues les decía que iban a estar bien, que iban a estar contentos, que iban a estar en una laguna más grande que la que yo les di. Antes de la liberación, la colocación de los equipos de telemetría donados por el Zoológico de Guadalajara, que consisten en un collar que se coloca en la base de la cola y una varilla de un metro de largo, flexible y que se puede romper fácilmente. Y por medio de esta antena es que va a estar emitiendo esa señal. La idea es darle seguimiento a los manatíes, de vuelta a la libertad, a poblar a la especie. Este es un lugar formidable, aquí es donde más manatíes hemos avistado. En la cámara Julio Cajero, para imagen. ¡Qué belleza de imágenes!